¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? El Señor está conmigo. El nombre Jeremías ya de por sí que quiere decir levantar, y arajiar, Dios, Yahvé, que reconstruye, Yahvé que levanta, Yahvé que hace algo nuevo de eso que está derribado, de eso que ha caído. Y por eso nos está diciendo el Señor está conmigo. Es la fuerza del Señor que va a actuar. Es la fuerza del Señor que va a actuar. A ver si se deja seducir, lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como valiente soldado. Mis perseguidores tropezarán y no me vencerán. Queridos hermanos, esta es la idea principal y lo elemental y fundamental que nosotros hoy traemos aquí. Jeremías nos enseña entonces a no tener miedo, porque el Señor está con nosotros. No tengamos miedo, queridos hermanos, de anunciar, de decir, de proclamar, de llevar a Cristo a nuestra vida. El Señor, a pesar de las dificultades, problemas que nos presentan, de las sangadillas que nos ponen en nuestra vida, el Señor sigue escribiendo derecho en renglones torcidos. Pidamos esta gracia, que la fuerza y el Espíritu del Señor y este Señor que está conmigo, nos acompañe verdaderamente, nos ayude a salir siempre airosos en la vida del compromiso cristiano. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.